España extraditará el Pollo Carvajal a Estados Unidos. Tribunal habilita su traslado. La demanda ante el Tribunal de Estrasburgo mantenía paralizada la entrega y una vez que está ha sido desestimada, ahora la Audiencia Nacional solicitará la traducción de la resolución para después ordenar a Interpol la ejecución de extradición según informan AF Fuentes Jurídicas. Madrid, 13 de julio, F. La Audiencia Nacional Española reactivará la extradición del exgeneral venezolano Hugo Armando Carvajal, conocido como el Pollo Carvajal, a Estados Unidos después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, TEDH, haya dado este jueves luz verde a su entrega tras desestimar su último recurso. El Tribunal con C en Estrasburgo rechazó hoy todos los argumentos con lo que él, que fuese jefe de contraespionaje venezolano durante la presidencia de Hugo Chávez, pretendía paralizar su entrega a Estados Unidos, como lleva siendo desde hace años. Allí la justicia reclama por delitos equivalentes en España a pertenencia a organización criminal o pertenencia o colaboración con organización terrorista y tráfico de drogas. La demanda ante el Tribunal de Estrasburgo mantenía paralizada la entrega y una vez que ésta ha sido desestimada, ahora la Audiencia Nacional solicitará la traducción de la resolución para después ordenar a Interpol la ejecución de la extradición según informa la AF Fuentes Jurídicas. Carvajal pedía paralizar la entrega al considerar que en Estados Unidos corre el riesgo de que se le imponga una pena de cadena percuenta sin posibilidad de obtener algún día una liberación condicional. Sin embargo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos está convencido de que se le juzgará en un sistema judicial respetuoso con la preeminencia del derecho y de los principios de un proceso equitativo en el que tendrá totalmente la posibilidad de organizar su defensa con un abogado. Hugo Armando Carvajal, que huyó de Venezuela con pasaporte falsa en 2019, lleva más de dos años en prisión preventiva en España ante el patente riesgo de puga, dado que estuvo en paradero desconocido casi dos años, entre el año 2019 y el año 2021. Su pista se perdió cuando la Audiencia Nacional Española rechazó entregarlo a Estados Unidos. Esa decisión fue revocada al poco tiempo, si bien para entonces, el tribunal ya no lo pudo localizar hasta que en septiembre de 2021 fue detenido en Madrid, en un piso distinto de donde están empadronados su pareja y sus cinco hijos. Desde que fue arrestado, Carvajal ha tratado de impedir su entrega por todos los medios, solicitó sin éxito asilo en Panamá, algo que aún tiene recurrido, e impugnó todas las resoluciones que los jueces iban dictando en su contra hasta llegar al TEDH, que hoy se pronunció en su contra. Incluso se llegó a ofrecer a declarar ante un juez a la Audiencia Nacional sobre una secuestra financiación ilegal de la formación de izquierdas española Podemos que está ya archivada.